¡Ah! ¡Estabais escuchando! Es posible escuchar cuando se los mira. Gracias. Es todo lo que teníais que decirme. Mi señora ha partido y la servidumbre se ha retirado de descansar. ¿Tenéis alguna orden para mí? Nada. ¿Habéis cerrado bien todas las puertas? Doble llame. Y si algo os da miedo, no vaciles en llamarme. No dormiré velando vuestro sueño. Siempre que me diga. Soy vuestro criado. Ya no, más que vuestro criado os precio como mi amigo, como mi consejero. Si algo queréis hacer amigablemente por mí, ¡acompañadme al tablero! ¡El Andrés está esperando! No podíais ofrecerme nada mejor de mi gusto. Eso sí, ha de ser con una condición, que me tratéis como un rival digno de vos. ¡No comprendo! ¿Crees que no lo digo tanto? Cuando jugáis con un caballero, nunca perdéis. Cuando jugáis conmigo, siempre me dejáis ganar. Y no quisiera tener por gentileza lo que he de conquistar en buena ley. Aceptado el desafío. ¿Lenguad ya? Aceptado. Vuestro peón de dama es la primerorífica. No podría morir de mejor muerte. Pero Anichino, ¿dónde estáis? ¿Acaso está en mis ojos el tablero? Perdón, perdón. Si no ponéis más atención, no os auguro nada bueno. ¡Fuego peón perdido! ¿Tiene muchos peones en el juego? ¡Para que sueño es demasiado! ¡Puede retirarse, Brunella! Gracias, señor. Gracias. Con permiso, señor Brunella. Buenas noches, Brunella. Gracias.